Bueno, y el coronavirus continúa su recorrido por el mundo. Tenemos un reporte desde República Dominicana, donde un periodista ha fallecido a raíz de este nuevo virus. La periodista Leidy Pérez ha preparado un reporte precisamente de lo que en ese país ha sucedido. Hola amigos, Leidy Pérez de AN7 Noticias. Se les informa desde República Dominicana y lamentablemente la pandemia del coronavirus continúa cobrando vidas. Y en el día de ayer se dio a conocer la muerte del periodista Pedro Fernández, quien se encontraba hospitalizado desde hace varios días tras dar positivo al COVID-19. El deceso del periodista Fernández fue confirmado por el también comunicador social Francisco Calderón, quien informó que el fenecido tenía 65 años de edad. Acaba de morir nuestro querido Pedro Fernández. Confirmado. Acaba de fallecer Pedro Fernández en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tenía varios días. Pedro Fernández era miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y del Colegio Dominicano de Periodistas. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó en qué consisten los dos programas que implementará el gobierno para ayudar a las familias vulnerables a enfrentar la pandemia del coronavirus en el país. El primer programa lleva por nombre Quédate en Casa y está especialmente diseñado para proteger el ingreso de los hogares y trabajadores informales. Este programa aumenta la cuota que reciben los beneficiarios del programa Comeres Primero, que recibirán por un periodo de dos meses, en abril y mayo, 5 mil pesos mensuales. El mecanismo de funcionamiento es sencillo. Los beneficiarios identificados por la Comisión de Asuntos Sociales sobre la base de la información validada por el Gabinete Social accederán simplemente con su cédula de identidad como único documento necesario a los establecimientos de la red de comercios afiliados al programa Comeres Primero. Los nuevos usuarios que hasta ahora no recibían este beneficio serán contactados mediante una llamada telefónica a realizar el sistema único de beneficiarios para ser informados de su inclusión en el programa. El segundo programa que quiero hablarles es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, FASE. FASE es un programa para apoyar a los trabajadores de manera transitoria con una transferencia monetaria no condicionada. Recibirán apoyo de FASE los trabajadores cuyas empresas se encuentran cotizando a la Tesorería de Seguridad Social, TSS, y que hayan cerrado sus operaciones por las medidas de distanciamiento social ordenadas en este periodo. El objetivo es preservar los empleos y permitir que estos trabajadores tengan recursos para mantener un consumo básico. Decir además que el horario del toque de queda establecido en todo el territorio nacional ha sido extendido a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Es toda la información que tenemos desde República Dominicana. Lady Pérez de AN7 Noticias les informó.